ahora estoy en la menor invertido y hago el mismo movimiento de dedos con la misma distancia de teclas, fa, lo mismo aquí me sale uno muy bonito este me encantó entonces ahora pongamos esto en contexto Jesús eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en Ti oh mi Dios me rindo entonces esto es algo que vamos a ver a profundidad que para yo poder hacer melodías improvisadas en mi mano derecha necesito tener los dedos agilizados los dedos ya entrenados y como con las escalas y con el recurso que vamos a aprender de arpegios con patrones específicos con patrones específicos esto fue un arpegio con un patrón específico Dios está aquí aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le canto él me puede oír un, dos, tres vine a adorar a Dios 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 ¡Gracias!